Nosotros los que en su momento planteamos si hacemos una línea del tiempo desde el 28 de enero o antes cuando se empezó a hablar de este tema, es decir, que se mancilló el nombre del Consejo Liberante porque se requirió una sesión especial para votar algo que tenía que salir el otro día. Y el decreto era hace cinco días atrás y pasaron cinco o seis meses al cual uno no vio la necesidad de no debatir el tema y discutirlo y buscar opiniones, no solamente las opiniones oficiales o las opiniones del grupo político saniente, sino buscar opiniones imparciales de juristas o de personas que puedan llegar a interpretar el tema para ver y analizar si efectivamente es lesivo o no para los intereses municipales la venta que se hicieron en su momento. Creo que con toda la normativa bien aplicable y analizándolo de los diferentes puntos, uno no ve o no está viendo la misma situación que está viendo el Ejecutivo actual. Ya me pareció que era una sesión especial donde el Consejal Paserini pidió un cuarto intermedio para poder analizar o reflexionar sobre la situación o pedir opiniones externas porque en definitiva todos estábamos involucrados en el tema y ya no se le permitió en su momento, quiere decir que se votó rapidito la situación y después de que tú sales cinco o seis meses después, quiere decir que había tiempo para analizarlo. De todas formas, reitero lo que dije en su momento, no comparto la decisión, el municipio operaba ya a época de Henry de la Rosa, operaba de la misma manera, consiguió vender un lote, se utilizaba el mismo procedimiento y este procedimiento fue bien aplicado, se respetaron las reglas de la normativa municipal y se le dio la oportunidad a toda la población o a todo el que era inversor que puede ir efectivamente a adquirir un sobre en la municipalidad y hacer la propuesta efectiva. Esto no sucedió, se vendió por sobre el precio del Consejo Provincial de Estaciones bastante bien vendido por el monto y a partir de ahí se generaron todo este tipo de cuestiones que conllevan una inseguridad jurídica, tanto que se habla de inseguridad jurídica por todos lados y tanto que hablan nuestros candidatos presidenciales de generar inseguridad jurídica. Esto es una inseguridad jurídica porque evidentemente un inversor cuando quiere hacer una clase de aporte hacia el municipio va a tener que dudarlo porque efectivamente le pueden llegar a cambiar las condiciones. Yo creo que este fue el perfil que se viene planteando en vez de pensar en cuáles van a ser las acciones para la ciudad, es ver básicamente y revisar todos los actos a los cuales uno no tiene ningún problema que los revise y dejar el manto de dudas sobre todos los actos cuando siempre se trabajó así. A ver, siempre se trabajó así, de esta forma y se dio la oportunidad porque se publicó en los boletines oficiales, la gente sabía que estaban en venta los dos lotes en el tema y no es que se cerró el lote y se vendió el otro día como también podría haber sido una cuestión dudosa sobre el tema, es decir, se hicieron dos licitaciones públicas, quedaron desiertas, no hubo un interesado que venga por diferentes situaciones que regulan el mercado que uno puede presumir o no. Y dos meses después y seis meses después se presentaron dos inversores en Marcos Juárez, hicieron una propuesta por sobre el valor del Consejo Provincial de Tasaciones, quiere decir que no, lo hicimos, porque también hay alguna jurisprudencia de la provincia, de que expropió por menor dinero de la cotización y hubo un juicio, nosotros hicimos por sobre el Consejo de Tasaciones y defendiendo bastante bien el precio de los lotes y se vendió y se encuadró en el marco de la normativa municipal. Después me encuentro que a los dos o tres meses, a los dos o tres meses de asumir el gobierno, se venden camiones de manera directa, se compran camiones de manera directa, alegando circunstancias que no creo que sean las adecuadas, cuando creo que debe haber 100 empresas en el país que vendan camiones. Y quiere decir, no, 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 no termino de convencer del marco que están planteando. Parece, porque luego he consultado, porque uno quizás estaba muy involucrado en la situación y tiene que abstraerse de este tema para decir, bueno, a ver si hizo bien o mal la cuestión, porque uno se puede llegar a equivocar en el tema, de consultar con otros juristas o colegas, y decir, bueno, mirá, cómo lo analizás, cómo lo ves, cómo... Y bueno, y todos me han planteado que no la ven cómo está planteado el tema, la ven que esto puede ser un perjuicio importante para el municipio, no ahora, no ahora, sino más adelante. Entonces, es el aspecto que uno no termina de comprender, porque en definitiva siempre se hizo así, nunca se discutió, nunca se debatió, se respetaron los procedimientos de licitación, se llamó dos veces licitación, no se presentó a nadie, y se vendió de manera directa a un precio razonable, respetando el Consejo Provincial de Trasaciones, superando ampliamente el Consejo Provincial de Trasaciones, por lo que me generan dudas a dónde va este decreto y qué perjuicio nos podría causar dentro de 5 o 6 años. Todos sabemos que los procesos duran un tiempo importante y que en definitiva es muy probable que cuando se resuelva este tema no esté este gobierno. Por lo menos este periodo puede renovar, el día de mañana puede estar, pero este periodo puede que no esté. Entonces no estoy de acuerdo, creo que nuestro partido no está de acuerdo, y creo que lo que nosotros brevamos es que se generen acciones concretas tendientes a mejorar Marcos Juárez, porque todos somos marcos juárense y todos queremos lo mejor para la ciudad. Inclusive parte de este dinero ya fue utilizado por el municipio, ya fue invertido en los puentes, por ejemplo. O sea que aquí hay una doble situación, porque el municipio vendió. Ustedes creen haber vendido como corresponde, como lo dice usted, y ya se invirtió ese dinero. O sea que aquí hay una situación más extrema todavía. Sí, porque uno expresa que el municipio avanza, que es dinámico, que cuando se vota un plan de gobierno, y creo que hay que respetarle tanto el plan de gobierno de la Unión Nacional como la UCR y el PRO, que se respeta como para que se generen las acciones de gobierno. Una de las acciones de gobierno eran los puentes que Eduardo Valle había prometido. Parte del dinero se utilizó en este tema y uno creo que tiene que ir para adelante y seguir. Y sí pedirle a cada equipo político que respete el plan de gobierno que la gente le votó y darle todas las herramientas legales, en este caso, como para que las pueda cumplir y las pueda desarrollar. Y también los recursos, obviamente, que es necesario. En este caso nosotros seguimos avalando la venta. Nos da lástima porque sí hablamos con las empresas perjudicadas y tenía una gran inversión. De hecho, una ya la tiene parada porque evidentemente te genera un altísimo grado de incertidumbre saber qué está pasando. Y la otra empresa también está con una duda importante en el tema. Y ese es el dinero que se está perdiendo porque viene Marcos Juárez, son fuentes de trabajo que se pierden para Marcos Juárez. Y son inversiones que son necesarias para un momento de vaca flaca, como estamos en el tema, y que no están viniendo. Lo que era el jerárquico de la empresa Zoom eran 60 o 70 empleados. Yo creo que nadie podría estar desplazando el tema. Y lo que era el Howard Johnson o la franquicia hotelera que venía, también generaba un buen movimiento y una buena situación. Hoy las empresas, obviamente, en conocimiento de que este decreto después está siendo notificado, no van a invertir. También se cubrió que hubo negociaciones. No creo que esto, si es nulo, no se remedia con dinero. Es nulo, es nulo. O el negocio está bien hecho. No creo que haya dinero que remedia una nulidad. En ese sentido, por lo que nos genera incertidumbre, creo que a los que nosotros nos estábamos yendo, creo que el gobierno también tiene incertidumbre de cómo va a salir esta situación jurídica. Las inversiones no vienen. Y no creo que este le esté generando un beneficio a nadie.